Explíqueme qué es una señal, cuando el mercado te da una señal. Una señal es que en el mercado se forman pisos y se forman techos, o sea, niveles de precio que la acción visita y en lugar de seguir cayendo empieza a subir y si lo toca por segunda vez más adelante, ahí ya se forma un piso. ¿Ves? Lo mismo los techos. Hay veces, por ejemplo, Amazon llegó hasta acá, se regresó, llegó hasta acá otra vez y se regresó y es el mismo precio de 200 dólares, un ejemplo. Entonces, si tú aprendes a identificar esas señales, los pisos, los techos, las velitas, algunos indicadores, esas son las señales que yo estoy hablando. ¿Todo esto que me estás diciendo se aprende en dos días en tu curso? Se aprende, claro que sí. Y se aprende de una forma muy sencilla. O sea, esto es una cosa que se aprende durante toda la vida. Pero, digamos, la primera vez que tú ves esto y ves las velas, las formaciones, ya entiendes, ya identificas, porque el tema es que tú sabes muy bien, las personas que tienen una mentalidad ven ciertas cosas. Cuando uno avanza en la vida y llega a otro estatus, en su mente, en sus emociones, en su finanza, ¿cierto? Ve otras. ¿Ves? Y cuando tú ya estás hablando como un inversionista, los inversionistas vemos otras cosas diferentes. La foto está ahí para todos, pero uno vemos algo, otros ven esto y otros ven eso. Ahora, en la medida en que yo empiezo a observar un gráfico, al principio no vas a ver el patrón. Pero la repetición en la observación te va abriendo el panorama y tú dices, mira, ya lo tengo. ¿Ves? O sea, que ese ejercicio de observar patrones se vuelve como un ejercicio físico, pero es un ejercicio mental. Y cuando tú desarrollas eso que no es tan complejo, porque Dios me ha dado un don a mí. Y eso es reconocido por muchas personas. Yo lo difícil lo explico fácil. Temas de maestría y de doctorado los explico de una forma sencilla. Entonces, al explicar eso de una forma sencilla, miles de personas en el mundo están empezando a hacer dinero sin complicar tanto la cosa como en el ejemplo que te di en la universidad. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Sí, porque la gente que no sabemos de bolsa, porque yo me declaro un neófito en la materia. Sí. Pues estoy tratando de aprender. Pero acuérdate que yo te voy a entrenar a ti. Sí, yo y soy muy privilegiado, Alejandro. Por eso me interesó hacer este ciclo de información para toda la audiencia, porque los que estamos de este lado siempre hemos tenido mucho a entrar en el tema de la bolsa, porque no sabemos los lenguajes, no sabemos los tecnicismos, no sabemos nada de lo que dicen todos los que están dentro que saben. Y te voy a decir algo, Alejandro. Sí. Cuando tú le preguntas a un inversionista de bolsa si es complicado, la mayor parte te dice que sí, que es complicadísimo, que ni te metas, que mejor lo veas con un bróker. Y a mí se me quedó muy grabado esto. No le entregues el dinero a tu gente. No le entregues el dinero a nadie. A nadie. Tú entrénate y tú protege tu propio dinero, porque nadie lo va a cuidar mejor que tú. Es cierto. Aunque sea el mejor bróker que exista. Pero es que, querido Nayo, mira, lo que tú me estás diciendo es importantísimo y me lleva a esta respuesta. Una de las compañías que más dinero tienen o que más poder tienen en el sector financiero son los fondos de pensiones, por ejemplo. ¿Tú crees que a los fondos de pensiones les conviene que la gente sepa de estas cosas? No les conviene porque ellos quieren manejarte tu dinero. No te preocupes por tu dinero. Tal cosa. Ni fui capaz de decirlo. Porque eso es mantener a la gente en la ignorancia. Esto es la luz. Ya después vamos a hablar de la parte espiritual. O sea, cuando tú empiezas a ver cosas que antes no veías, tú estás saliendo de la oscuridad. Estás saliendo de la ignorancia en cierto tema. Y tú dices, mira, toda la vida los demás me habían dicho que era difícil. No está tan difícil. Me habían dicho que era complicado. Ahora lo tengo más claro. Ya empecé una simulación y de verdad que cada vez lo estoy haciendo mejor. Ya lo demás es mantener el orden, controlar el ego, controlar las emociones. Y esto se ve como un buen plan. ¿Ves? Pero uno tiene que entrar en esto con la actitud de que va a ganar. O sea, con la mentalidad. Yo me he encontrado en los deportes que hay gente que pierde el partido antes de entrar a la cancha. Claro. Cuando tú ves el oponente. Yo he jugado con, digamos, jugadores de básquetbol que juegan acá en los Estados Unidos de college. Y tienen 18 años y miden 2 metros. ¿Ves? Y si yo me pongo a fejarme en eso, ¿qué voy a ponerme yo a competir contra esta gente? En lugar de tener ese paradigma y perder la batalla antes de comenzarla, yo digo, yo voy a jugar lo mejor que pueda. ¿Ves? Y voy a utilizar mi equipo también para ganarle a esta gente. ¿Qué ventajas tengo yo? Yo he jugado con mi equipo 10 años. Nos conocemos. Nos hacemos señas. Tenemos nuestra técnica. Y no interesa que tan grandes o que tan buenos sean, tenemos un chance. Y muchas veces les hemos ganado. Entonces, lo mismo la gente. Es que yo, mejor dicho, no. Yo creo que me va. Si ves todo lo que pasa antes de. Yo le digo a la gente, mire, relájese. Tome ese seminario como que va a ser un retiro financiero. ¿Ya? Abra su mente. Olvídese de lo que ya saben. Escúcheme estos dos días. Y ustedes van a sacar sus conclusiones. Platícame qué sucede en un seminario. O sea, ¿qué temas das en un seminario de dos días? Bueno, en un seminario, primero las personas van a sentir una serie de emociones distintas. Luego van a hacer una inmersión en toda la parte de la mente. Van a entender cómo se reacciona frente a diferentes situaciones. O sea, los enseñas hasta el tema de generar la emoción. De generar la emoción y todo. Luego les muestro muchos ejemplos de cosas que han pasado. También les muestro ejemplos de errores técnicos que la gente hace por no entrar en ciertos horarios. Luego les enseño sobre el enfoque, los indicadores. Luego hablamos de opciones. Luego me meto a una cuenta y les digo, mire, así se compra, así es la cosa. Y nos vemos la próxima semana ya con el mercado abierto. O sea, eso es fuertísimo. Y mencionabas tú que antes de que la persona empezara a invertir, simulaba. Es importante. ¿Tú tienes un simulador? ¿Una plataforma? Claro, nosotros tenemos, digamos, plataformas que le permiten a la persona hacer inversiones sin necesidad de invertir. O sea, son inversiones ficticias. Ficticias, sí. Sin perder dinero. Pero es como si fuera real. Porque es el mismo comportamiento de la realidad simplemente que no estás colocando dinero. Es un simulador. Es un simulador. Es lo mismo que manejar avión. Sí, sí, sí. Tú no puedes manejar avión con un libro. Tú no puedes manejar avión si te dan una conferencia de dos días. Ya la práctica, por eso te decía, sí, son dos días. Pero luego en la práctica vas a tener la oportunidad de aplicar todo lo que tuviste en esos dos días a través de la simulación, por ejemplo.